Estuve revisando tu boceto, estoy viendo aquí la tela que escogiste para tu vestido de los años 70. Me gustó mucho el estampado de círculo. Escogí aquí varias piezas de karma que las puedes conseguir en Sears. Diseñadores, sé que deben de estar bien ansiosos y locos por conocer al experto de belleza que va a estar trabajando con ustedes durante todo este proceso. Y de la manera en que los vamos a escoger, va a ser de parte de ellos, escogiendo su boceto. Diseñadores, estamos frente al equipo de expertos de la belleza de Amado Salón y este es el momento en que ellos escogerán su diseñador. Emocionada, contenta ya. Emocionada, nerviosa, ansiosa porque empiece ya la actividad. Estoy seguro de lo que yo hice, del trabajo que realicé y espero que dé buenos resultados. Estoy bien ansioso de que te saliera a pasar ella. Diseñadores, ha llegado el día tan esperado por todos ustedes. El día donde nuestro jurado va a evaluar quién de ustedes permanece en nuestra competencia. Sé que han trabajado arduamente durante toda esta semana. Han hecho unos trabajos maravillosos, así que los felicito a todos. Se han votado. Bueno, pero ¿quiénes van a estar evaluando esos trabajos hoy? Tenemos con nosotros a un diseñador puertorriqueño que tiene ya más de 25 años de carrera. Recientemente lo celebró. También es un destacado diseñador no tan solo aquí en Puerto Rico, sino también a nivel internacional. Así que fuerte el aplauso para David Antonio. Ella fue modelo hace unos años atrás. Es una mujer hermosa con un gusto exquisito. Y también es la directora de ventas de la revista Vanidades de Editorial Televisa. Fuerte el aplauso para Maritere Vénez. Bueno, ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a conocer los diseños de cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Las líneas, el entalle, me funcionó muchísimo. Y bastante representativo de la época, pero traído a la actualidad. A mí me cuesta el de Nathanael. Se me hace difícil tratar de imaginarlo en los 60. Y la cola que tiene atrás y entonces también la costura del frente. El cierre del frente. Parece que es un poco incómodo para caminar. Ha parecido muy bonito el de Joseph. Creo que es como elemento de traer un poco algo de los 80, pero sí llevarlo a lo que está pasando en la moda, en un sector de la moda quizás un poco cargado, demasiados ornamentos. Yo creo que él quiso capturar el espíritu del funk rock de los 80. Ya nosotros como jurados deliberamos y hemos tomado nuestra decisión. Vamos a anunciarles ahora a los cuatro participantes que tuvieron las evaluaciones más altas y más bajas. Nathanael. Richard. Joseph. Y Héctor. Los demás continúan en la competencia. Así que muy buena suerte a todos. Bueno, voy a llamar a dos de ustedes porque vamos a tener unos comentarios para cada uno. Comenzamos con Richard y Joseph. Den un pasito hacia adelante con su modelo, por favor. Gracias. Bueno, David, comenzamos con Joseph. Pues yo creo que lograste el cometido de lo que era este reto porque pudiste traer algo del funk de los 80 y traerlo a lo que es la moda actual. Pero sí, el elemento del bubble inspirado en este nuevo diseño actual me pareció interesante y divertido. Hablemos de Richard. Bien confeccionado, me gustó el movimiento de telas. Total armonía, me pareció bien acertado. Los felicitamos a ambos, continúan dentro de la competencia. Están a salvo. Nos quedamos con Héctor y Nathanael. La confección está muy bien. No veo que es representativo tampoco de la época, de los años 60. No sé qué opinan ustedes. Sí, a mí se me hace muy difícil y más difícil imaginarme que alguien lo pueda llevar en esta época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!